El espacio es inmenso y hay miles y millones, bueno, billones y billones y billones, como decía Carl Sagan, de estrellas y billones y billones de posibilidades. O sea, ¿a dónde vas? Quiere decir que tienes que, para acertar la aguja en el pajar, que es el planeta que tiene justamente vida inteligente, vamos, es tan improbable. Salvo que haya muchísimos planetas con vida inteligente, ¿no? Sí, pero no parece ser el caso. Quiere decir que estamos en un sistema solar donde hay ocho o nueve y solamente hay uno con vida. Mente abierta para muchas cosas y para otras. No, 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 o sea, vamos a ver, vamos a ver, que yo desde luego creo que hay muchísimos planetas y hay muchísimos que tienen que estar habitados, pero que haya muchísimos no significa que haya muchísimos más que no estén habitados. Y el teletransporte, ahora que estamos dándonos cuenta de que estamos hechos de átomos que son espacios vacíos. Pero el problema de base, Rodolfo, es ¿a dónde diriges tu teletransporte? Aleatoriamente tú te lanzas a teletransporte. ¿A eso? Aleatoriamente. Sí, sí, a una velocidad muy alta en la cual tú los sensores de la nave lo que van a ir detectando posibles o bien señales de radio algo y el momento en que eso frena. Es que tenemos la idea de que... Pol, ¿tú crees que si existiera una tecnología para eso iba a hacerse la preocupación? Para nada. Para nada. No, 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 por supuesto, por supuesto que existiría esa preocupación. Lo preocupante es que llegan aquí con esa tecnología, porque si llegan aquí y tienen esa tecnología de realmente, pueden pasar dos o tres cosas. La primera, que pasen de largo, digan estos cromañones, paso de ellos. Segundo, que nos ofrezcan la tecnología en plan bien. Pero ¿cómo nos encuentran? El problema es que... Pol, la pregunta sería, ¿y cómo pueden venir antes de cómo nos encuentran? No, no, pero es que vamos a ver, tú antes de salir tienes... Si vas a pegarte 50.000 años en una nave espacial, tienes que tener un destino, ¿no? Porque no vas a ir... Van errantes. No, van errantes. Es que nadie a 50.000 años... Vivimos con el concepto de la galaxia tipo Star Wars, donde todas las estrellas tienen un planeta o varios que están habitados. Resulta que no es así. Primero, el espacio se llama espacio por un motivo, porque es mayormente espacio. Quiero decir que no hay nada en medio. ¿Vale? Nada por el estilo. Entonces, quiere decir que incluso dentro de una galaxia, que vemos esas fotos tan bonitas, bueno, representaciones con muchas estrellas y tal, en realidad entre estrella y estrella hay millones y millones de años luz. Quiero decir que... Bueno, lo que pasa es que no sabemos nosotros nuestros sistemas de detección de posibles planetas habitables. Pero ¿a dónde apuntas? Pero que es muy limitada. Primero tendrías que saber. Entonces, tú apuntas tus radiotelescopios y claro, ¿qué pasa? Tú apuntas tus radiotelescopios, apuntas a una estrella que está a 5.000 años luz y que estás captando señales de hace 5.000 años. Hace 5.000 años aquí no había nadie transmitiendo absolutamente nada. O sea que, para esa gente, imaginando que están a 5.000 años luz... A 5.000... A 5.000 años, sí. No, deberían estar a 50.000. A 5.000 ya consideraríamos, ¿eh? Bueno, si estuviesen... Vamos a imaginar que están a 5.000 años luz. Muy cerquita, muy cerquita, ¿vale? 5.000 años luz. Ellos apuntan sus radiotelescopios hacia la Tierra. ¿Quién contesta? Nadie. No, pero yo no analizaría más las dos de las condiciones. Porque está pasando de todo en la teoría de la física, ¿eh? Salieron recientemente los neutrinos demostrando que Einstein se equivocaba, que había algo que corría mal la velocidad de la luz. No, y se mostró que era falso. Claro, no se demostró, perdón. A los físicos se preocuparon mucho y dijeron, joder, nos cargamos todos, tío. Vamos a decir, oye, que no hemos equivocado, que los neutrinos van más lento, que la luz sigue siendo el patrón, porque en cuanto te carguen la C igual al M al C cuadrado, se va todo al garete. Y eso que le llamas tú años luz, ni la luz, ni el año. Mira, yo soy de la opinión que el tiempo no se puede medir. El tiempo no se puede medir. Mira, Rodolfo, Rodolfo, la ciencia no funciona así. Claro que no. No, funciona así, como tú dices. No. No, no, la ciencia no funciona como tú dices, claro. Vamos a ver. Si tú tienes una teoría, de hecho, si tú tienes... Si todos son teorías, como la de Darwin, que también es una teoría. No, escúchame, pero teoría científica no es lo mismo que hipótesis. Son dos cosas diferentes. ¿Ah, sí? Sí, completamente. La hipótesis, tú ves, tú observas, y dices, esto puede deberse a esto. Y entonces tú investigas, investigas, y haces experimentos, etcétera, etcétera, y intentas probar que eso que tú has hipotelizado es falso. Eso es lo que intentas como un científico. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando resulta que todos los experimentos que tú haces ratifican tu hipótesis, entonces se convierte en teoría. ¿Vale? Ah, ¿basado en qué? Porque el eslabón perdido de Darwin todavía no se ha encontrado eso. No, perdona, todos los eslabones... Perdona, hay miles de eslabones perdidos, hay miles de eslabones perdidos en todas las especies, y poco a poco se van encontrando más. Yo no procedo del mono, ni tú tampoco. A pesar de todo, no procedemos del mono. Te lo garantizo. ¿Tú no procedes del mono? Para nada. Estoy absolutamente convencido. Tú no sé, yo seguro que sí. Pues yo no. Lo siento mucho, pero no. No, de todas maneras... El mono sigue siendo mono desde que éramos chiquititos, ¿eh? Hace 500 años y 1000 años. Se sigue siendo la cuta. Es extraño, es extraño justamente que los monos evolucionan hacia el hombre, pero que hay unos monos que sí, unos que no, y que luego además, y luego además, que es que entre nosotros el mono no hay nada. Pero es que la evolución es la más complicada. Contra la teoría de Orwin está precisamente esa teoría de que somos una especie de experimento genético. Pero la evolución... Los darwinistas eran una secta, yo, y además conspiradora, que venían a cargarse la religión, entre otras cosas. Miradlo por las redes, hay mucha información. La palabra darwinismo, de hecho, lo estás utilizando, es una invención, la palabra darwinista es una invención de los creacionistas. No se habla de darwinismo en el mundo científico. Se habla de evolución de las especies. Punto. No se habla de darwinismo. ¿Teoría? ¿Teoría de la evolución? Claro, porque una teoría es una teoría porque ha llegado al grado, no ha llegado al grado de ley. O sea, tienes hipótesis. Escucha. Dios mío. En el mundo científico tienes hipótesis, teoría, ley. ¿De acuerdo? Ley es algo que se ha comprobado científicamente. Normalmente las leyes se aplican a cienfas muy prácticas como la matemática. Ley de la gravedad y esta cosa. Ley de gaga también, ¿no? Es otra ley. Ley de gaga. Ley de gaga. Sí, sí, sí. No sé quién la habrá comprobado. Paso de la teoría. Pero vamos a ver. Porque por ahí se duda. Es una hipótesis, porque no se sabe si un tío o no. ¿Por qué hay este insac en la lengua en las fotos, tío? Vamos a ver. Teoría. ¿Sabes por qué hay este insac en la lengua en las fotos? Ay, Dios. Pues exactamente por la misma razón que el tío que hacía el calendario maya se descojonó cuando acabó el círculo. ¿Me entienden? En el 2012. Exactamente. Ya seguirán en el 2012. Punto primero. Nosotros no venimos de los monos modernos. Tenemos un antepasado común que no existe ya. Yo soy más humilde que tú. Nunca sería capaz de afirmar las cosas con tanta rotundidad cuando tú realmente eres tan un ser humano como yo. Perdóname que haga un inciso. Pero es que hay una cosa que aquí no parece comprender como un par de dos. Ah, que no parece comprender. No, no lo comprendes. Perdona, perdona. No lo comprendes. Haré un esfuerzo. Resulta que la ciencia no depende de las opiniones. O sea, tu opinión aquí es totalmente frívolo. Prepara un temita musical que dicen que la música amansa a la fiera y vamos a oír nuestro compañero Francis Ternero cómo canta. ¿Qué canción? No sé cuál la van a poner. Mac the knife. Vale. A ver si se amansan estos dos y podemos seguir hablando que queremos hablar del tema de las conspiraciones. Así que oigamos a Francis Ternero. Muy bien. Ver a todos vosotros. Gracias. Gracias.